y pues qué tal gente de youtube con pomber estamos de vuelta en otro juego raro bueno no raro ya saben meca break o como nosotros lo podemos en stream mecas break por muy obvias razones que tiene este juego bastante digamos los creadores son los mismos del snow break digo como que si se nota que es este de los creadores del snow break digo no lo digo ya llevamos más o menos cinco días jugando ahorita estoy grabando en otro servidor porque no puedo jugar con amigos debido al rango que tengo en el otro servidor que es la marca del norte pero en fin estamos aquí simplemente para grabar esto solo para los primeros momentos no básicamente después de esto voy a poner todo no todo porque hubo cosas que no se pueden poner en el stream ya que lamentablemente no recordaba y no me había fijado que estaba muteado la mayoría del stream básicamente por cuestiones de derecho de autor por el spotify simplemente se olvidó de habilitar la pista 2 como de costumbre en fin vamos a poner la gran mayoría de cosas y ciertas flipazos antes de empezar las partidas es un juego de mecas los estelares no son los mecas como tal sino claro el gameplay ahí para este punto yo estaba todo conmigo de que empezar el casi idéntico que el estado de blade en algún punto se nota nada que ver sino que simplemente como que el fotograma en ese momento justo ahí como que te da que empiece a alquistrar blade es otra historia el chiste yo no me la puedo estar creyendo que esto es lo que estaban haciendo a los creadores de snowbreak digo ya saben que es snowbreak yo personalmente estuve esperando este juego desde los game award de diciembre y un poquito más atrás que me había salido una propaganda en twitter bueno en x y se veía bastante interesante propuesta de los game awards tenemos un primer anuncio y bueno y ahora tenemos un play test hasta estas alturas en la verdad me gustó más de lo que esperaría no sé si alguno haya jugado los gundam que estaban en vita playstation yo honestamente llegué a jugar unos tres o cuatro gundams en vita y en playstation 4 pero no sé qué sentir al respecto sea la jugabilidad aquí se siente muy bien está disfrutable no es la gran cosa pero viniendo de los creadores de otro tipo de juego es como que estoy viendo en el aspecto de que todo está bien no sé es curioso o bueno no es el movimiento ese tipo de movimientos el gameplay como les digo se siente disfrutable pues nada que ver cómo evoluciona pero el juego honestamente no es como que vaya a tener mucha fama la verdad digo si acaso la puede tener con este con ciertas obvias razones extras que yo cuando empecé el juego me sorprende muchísimo la personalización de nuestro piloto a la verdad me sorprende bastante así que bueno después de esto les voy a dejar los clips del stream porque siento que quedaron mucho mejor que esto lamentablemente se verá un poquito peor en calidad ya saben twitch 5000 de bitrate al fin de igual manera transmitimos en twitch master voltano si lo vuelvo a que aquí van a encontrarme en otras redes sociales exactamente por el mismo nombre y pueden tener demasiada cultura en x si me siguen ahí si se van a que me refiero así que bueno señores que comience el video después de tal tan extremadamente gigantesca larga siento que el tutorial no nos enseñó nada yo lo siento más gundam no sé tal como lo había dicho macalú 1302 toneladas o hago creo que otros en shadows 20 Fucking en en agües Ok, voy a ir a atrecarse cuando hace un ataque cargado. Vale, creo que no caigan las armas, ¿en serio? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. carece. No hombre, son puros tutoriales. Espera, ¿qué estás haciendo, Michael? Viendo perros, eh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Autopilot, fire control system unlocked. Node A activates in 10 seconds. ¡Suscríbete al canal! ¡Nombre! 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 ¡Ok, escone donde! ¡Nombre! 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 Ok. 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 Demasiadas partículas por todos lados. Stabilizing. 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 Capturing data node. Stabilizing. 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 esa kills ya no ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Hasta aquí en la repetición se ve bien por ya que le das guardar, bueno, exportar y compartir siento que ya se ve lo mucho fío, a ver. Ustedes juzguenlo ya que esté esto terminado. Y aquí estamos hablando previo al renderizado y compilación. Así que bueno, disfruten estos clips. ¡Suscríbete al canal! 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 a mil ochenta no se dan un saludo de tirones pero son de ping extrañamente bajo sube cuando da esos tirones no se que creo que es el saludo no se dan un saludo y con un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.